Y así se siente pues el ritmo de nuestra música dominicana. Comenzamos desde el Centro Médico Dominicano a las 185 entre Boasworth y San Nicolás. Pues así se ha dado cita el público en el día de hoy. Pues nuestros pacientes con el servicio que ofrece el Centro Médico Dominicano. Porque ya viene lo que es el Día del Pavo, el Día de Acción de Gracia, Día de Thanksgiving. Y así ellos se dan cita en el día de hoy para recibir pues alrededor de casi 400 pagos. En total son 300, pero un poquito más de ahí detalladamente. Vamos a comenzar pues ya aquí se ven las personas que están haciendo su línea con su ticket adquiriendo. El Dr. Guzmán, gracias a él, gracias también al Dr. Taveras y gracias también a VNS Health. Que están haciendo esto posible en el día de hoy para que las personas pues tengan su pavo para el Día de Acción de Gracia. Como una de las cosas tradicionales acá en Estados Unidos que se celebra. Es un día de unión en familia para estar aquí. Y yo quiero que ustedes me acompañen para que vean este proceso en este gran día de hoy. Aquí donde está nuestra comunidad dominicana y otras nacionalidades que están aquí presentes en el día de hoy. Y con el ritmo de la música, con nuestro DJ que está aquí de fondo. Pues para que la espera no sea tan larga, el clima está ayudando bastante bien en este día. Porque vamos a tener alrededor de los 70 grados. Así que eso ayuda y también a mover el esqueleto. Porque eso es salud para ustedes, salud para nuestro cuerpo, alegría para nuestro corazón. Todo eso aquí comenzamos en el día de hoy en el Corazón de la Medicina. Saludos amigos del Dr. Guzmán en nuestros minutos médicos. Hoy vamos a hacer una parte, vamos a hacer una especie de comentario porque ya estamos prácticamente en los días de fiestas. Estamos ya en el Día de Acción de Gracia, viene la Pascua y con esta época vienen estos días de alegría, de tranquilidad, de compartir con la familia y amigos, pero también viene un exceso de ingesta de alimentos, de ingesta de tragos, etcétera, etcétera. Y queríamos darle una especie de manual de idea de la cantidad de calorías que se recomiendan y la cantidad de calorías que realmente y en estos días nosotros consumimos. Por ejemplo, si nosotros recomendamos que para usted mantener su peso, para no ganar peso, usted debe ingerir 1.500 a 2.400 calorías, pues en estos días que hemos descrito, prácticamente se duplica y hasta se triplica la cantidad de calorías ingeridas y esto resulta en un aumento de peso hasta de 2.2 libras, que es mucho. Prácticamente aumentamos el peso en estos días que deberíamos aumentar en todo el año si comiéramos adecuadamente. O sea que esta ganancia de casi cerca de 3 libras es lo que en la gran mayoría de los casos, si no nos cuidamos y mantenemos esta ingesta de calorías de 1.500, 1.600, pues eso sería lo que aumentaríamos si no excedimos en todo un año, pero lo ganamos en estos días de Pascua. Pues vamos a hablar del pavo, lógicamente porque el pavo es con lo que celebramos en la gran mayoría de los casos aquí en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracia, en Thanksgiving. Y si ingerimos una porción de 1.3 a 2 onzas, la cantidad de calorías va a ser, lo tenemos por aquí apuntadito, no va a ser más que, déjeme ver, tenemos menos de 1.000 calorías. Esto es, si le quitamos la piel, 139 calorías, perdón. Estoy ingiriendo una porción de 3 onzas, 3 onzas poquiticos. Luego vamos a ingerir 3 onzas y vamos a terminar comiendo más. Vamos a decir que vamos a comer 6 onzas. Si comemos la típica cantidad de pavo, pues entonces la cantidad de calorías todavía va a ser bastante poquita si comemos el pavo sin la piel y va a ser menos de 130 calorías con esta porción. En otra palabra, podemos comer todavía una cantidad que nos satisfaga, pero recordar que tenemos, tal vez, si queremos que quitarle esta piel, que es donde está la mayor cantidad de calorías. Si, por ejemplo, comparamos la cantidad de calorías o de grasa específicamente a la misma porción pavo, cerdo, el cerdo nos daría 8 gramos de grasa comparado a menos de 3 gramos de grasa que nos daría la misma porción de pavo. Esto es para que tengan una idea de cómo manejar los diferentes alimentos que ingerimos en estos días. Frecuentemente comemos un poquito de porco asado, comemos un poquito de pavo y estos datos que le he dado, pues nos dan una idea de la cantidad de calorías y de grasa saturada que tiene cada cosa. De nuevo, el pavo sigue siendo el ganador, aunque sabemos que el puerco le da ese sazoncito, ese sabor que no lo va a dar ningún tipo de carne y por eso se recomienda que si a usted le va a gustar, se lo va a comer, como yo, por ejemplo, le removamos el cuerito y vamos a disminuir la porción que vamos a ingerir. Igualmente, aconsejamos lo mismo con las bebidas alcohólicas. Ponernos contentitos, pero sin llegar a la borrachera, que al final nos va a traer no solamente muchas calorías, nos va a hacer crecer la barriguita, sino todos esos efectos secundarios asociados con la bebida excesiva, como son taquicardia, palpitaciones, aumento de presión arterial, sin contar los accidentes de caro que también, igual que el pavo, se ponen de moda en estos días. Pues aquí tenemos al doctor Taveras y estamos aquí bien contentos pues en esta gran ayuda que le estamos dando un pavo para la mesa del Día de Acción de Gracia. ¿Cómo se siente usted en el día de hoy? Mira cómo está la comunidad de Contenta. Muy bien, muy bien. Tan contento como mi comunidad. Realmente, yo y el doctor Guzmán hemos tenido el enfoque en nuestra comunidad por muchos años. Nosotros vamos a cumplir aquí ya, en Centro Médico, casi 20 años, haciendo la salud de la manera que se hace profesionalmente, pero al mismo tiempo identificado con su comunidad. Entonces, queremos darle las gracias a esa comunidad por permitirnos trabajar con ellos y también, en esta ocasión, estamos dándole las gracias también a las instituciones que dan servicio a esta comunidad, como el caso de B&S Health. También a nuestra organización Somos, que es una organización muy bien reconocida por nosotros, líder en nuestra comunidad como organización profesional y comunitaria. Y por tanto, también queremos darle las gracias a nuestros oficiales electos, como nuestro congresista Adriano Espaillaga, que vino también, Robert Jackson. Es porque la comunidad sabe que el centro médico, eso es lo que sabemos hacer, darle nuestro servicio. Y queremos, una vez más, este año, desearle la mejor salud en esta fiesta de acción de gracias y las fiestas que vienen, de Navidad, Año Nuevo. Y muchísimas gracias a ustedes también por permitirnos, tú sabes, proyectarnos cada día con mayor amor. El corazón de la medicina Y así está la línea, se siente acá desde el Centro Médico Dominicano, cada una de las personas están con sus tickets, pero vamos a conversar con ellos, de dónde son, qué van a hacer con el pavo, quiénes lo van a sazonar y cuáles son las cosas tradicionales que pondrán en su mesa para este día de Thanksgiving. Síganme por aquí. Por aquí tenemos... Blas Palette. ¿De dónde es usted? Dominicano. ¿A dónde allá? De Cabrera, la perla de la República Dominicana. ¿Usted le tocó a pavo el año pasado? No, no, yo no vengo, yo vengo por hacerle fil a una amiga. Ah, ok. Ah, ¿por esa amiga va a compartir el pavo con usted? Es probable que sí. Es probable que sí, no, tiene que compartirlo. Aunque sea un mulo. Aunque sea un ala. Un ala, el ala, él le gusta el ala. ¿Y la va a ayudar a sazonarlo? Perdón, sí, sí. No, ya con estar aquí haciendo la línea para recibir ese pavo para el Día de Hacienda de Gracia es suficiente. Sí, yo soy paciente del Centro Médico Dominicano. ¿Y qué tal el trato? Ya yo tengo más de 20 años en el Centro Médico. Bueno, pues entonces le gusta, porque si tiene 20 años ahí, pues entonces le gusta venir aquí. Soy amigo del doctor Taveras y la doctora Guzmán me da un trato muy especial. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir ahí, siga usted ahí en la línea, yo voy a seguir interactuando con la persona. ¿A quién tenemos por aquí, mi señor? Ah, no, él no quiere. Ay, me hizo así. Bueno, vamos, sígame. Vamos a pasar por aquí. ¿A quién tenemos por acá? José Rosario. ¿De dónde es usted? ¿De República Dominicana? Santiago. Santiago de los Caballeros aquí. Dígame, ¿el pavo usted está haciendo línea para su señora o es para usted? Para mi casa, para toda mi familia, sí. Ah, bueno. Mira, eso es un hombre que está aquí presente buscando su pavo para llevárselo a su señora para su casa. ¿Usted le va a ayudar? Seguro que sí. ¿Y qué cosita usted sabe hacer de lo que lleva un pavo? Yo soy cocinero aquí por 40 años en este país. Ay, ya, ya. Yo mejor ni le voy a preguntar mucho porque ya me ganó. Sí, yo cocino mucho. Yo he cocinado todo el tiempo en este país. ¿Cuál es la esencia para que un pavo quede jugoso? Hacerlo bien con amor y bien jugosito. Echarle su agüita por arriba para todos. Ay, qué rico. Bueno, seguimos por aquí interactuando con más de la persona. Por aquí tenemos... Pedro Reyes. ¿De dónde es usted? ¿En República Dominicana? Porque se le nota que es Dominicana. República Dominicana. Sí, pero ¿a dónde ya? ¿Qué ciudad? San Francisco de Macorí. San Francisco de Macorí. Dígame, ¿qué usted piensa hacer con ese pavo? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? ¿Usted lo va a tirar así sin lavar o hay que lavar? Un banquetazo, no vamos a dar. A nivel de horno. Acompañado de un vinito. Ese vino no puede faltar. ¿Usted va a lavar el pavo o no lo lava? Porque hay gente que no lava la carne. Vamos a hacer de todo con el pavo. ¿Aunque usted está de acuerdo en que se lave o no se lave? Que se lave, por supuesto. Que se lave. ¿Mucha gente tira la cosa así? Bueno, estamos y lo felicitamos a ustedes por este homenaje que le hacen a la colectividad. Y suerte. ¿Y cómo dice Merencuita? Echelo pa'lante, doña. Echelo pa'lante. Le brinco, le brinco ahí. Vamos por aquí, por aquí tenemos. Andrea Benítez. ¿De dónde se está en República Dominicana? De Jaina. De Jaina, aquí en la casa. O sea, dígame, ¿usted lava el pavo o no lava la carne? No, hay que lavarlo. ¿Por qué hay que lavarlo? Para que esté bueno. Cuando lo lave uno bien lavadito y su vinagre y su cosa, coge gusto y mucho sazón. Para que coja gusto, ¿usted lo hace jugoso o seco? Jugoso. Jugoso. Ah, ella sabe el punto. A mí me gusta jugoso. ¿A usted le gusta jugoso? Sí. Ay, bueno, seguimos aquí disfrutando. Vamos por este lado. ¿A quién tenemos por acá? Ay, ay, ay. Ay, me dijo que no. Agárrenlo ahí, agárrenle ahí. ¿Cuál es su nombre? No. El nombre de ella es No. Y se fue. Bueno, así la conocimos por No. Pero bueno, vamos a seguir por este lado. Por aquí tenemos, miren, él está muy bien aquí en la línea. Porque consiguió un asiento. Y esto ya casi no se consigue, miren mi gente. Pero bueno, eso ayuda para estar aquí en la filita porque él vino preparado. Una de las cosas es que el clima ayuda, la música ayuda y ya estamos avanzando, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? José. ¿De dónde es usted? De República Dominicana. ¿Pero dónde? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Este? ¿De qué lado, Santo Domingo? Villa Duarte. Villa Duarte. Dios mío, un saludo ahí a la gente de Villa Duarte. ¿Qué usted piensa hacer con ese pavo? ¿Lo va a hacer usted o lo va a ayudar? No, no va a hacer. Me van a ayudar a hacerlo. La señora mía. Ay, venga, échame para acá, mi señora, venga para acá. Venga, venga. Venga, venga, mi señora, venga. Pero, ¿qué usted va a hacer de que lo ayuden? ¿Usted va a estar sentado ahí mirando o va a hacer algo? ¿Va a ayudar a la bala o qué? No, voy a ayudar. ¿En qué tipo de ayuda? ¿Qué lo que usted hace esencialmente? Con el sazón y eso. ¿Eba a estar sentadito ahí con el pilón majando el ajo? Claro, claro. Claro que sí. ¿Este es el hombre que va a pelar el ajo? Sí, también. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Cuándo se me fue la señora? Se me fue con el café. Mírala aquí, venga. ¡Somos, somos, somos! Bueno, así están las personas en el día de hoy. Por aquí tenemos... A la señora Rosa Barret. Mira, qué lindo. Y mira, y le combina con su nombre, ese color. Exactamente. Somos... ¿De dónde es usted? En la República Dominicana. Y aquí en el día de hoy las temperaturas están elevándose. ¿Qué cosa del clima, verdad? Está riquísimo hoy. Estamos en espera del pavo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ese día? ¿Me va a invitar usted? Oh, sí. Vamos a hacer muchas cosas. Pastelito, pastel en hoja, pavo, pernil. Tenemos de todo. Gracias a Dios. Este país es bendecido. Amén. Muchísimas gracias. Vamos por este lado. Por aquí tenemos... No, no, I'm not going to talk. Él no quiere hablar. Él dijo que no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Él se llama, no quiere hablar. Entonces, vamos por aquí. Tenemos la línea. Mira, las personas están dejando sus bultos acá para ir a comprarse un café, un desayuno, una tostada. Mientras sigue la espera porque ya casi, casi se va a comenzar la repartición, pues, del pavo. Ay, qué rica se ve esa dona. Y el café. ¿Usted ve lo que yo le estoy diciendo? Hay que tener su desayuno. ¿Cómo le está pasando en el día de hoy? Bien, esperando el pavo y no lo dan. Ya casi, casi. Pero mira una cosa que le digo. La temperatura está ayudando. La música está buena. El solecito, estamos aquí porque necesitamos vitamina D. Claro que sí. Para la salud, cada vez que usted viene aquí, ¿usted es paciente del centro médico? Sí. ¿Por cuántos años? Como 20 años. 20 años, Dios mío. Son pacientes fieles aquí de Dr. Guzmán y ¿de qué otro doctor? Solamente de Guzmán. Solo de Guzmán. ¿Qué mensaje le daría usted a Dr. Guzmán ahí? Bueno, que siga trabajando por nosotros para que nos dé salud, para seguir adelante. Y de ese pavo que usted va a cocinar, ¿qué pedacito le daría a Dr. Guzmán del pavo? Le voy a dar el mulo. El muslo, doctor, le van a regalar a usted. ¿Y por qué el muslo? Porque yo creo que es el que le gusta a él, que tiene mucha masa, mucha carne. Qué rico, muchísimas gracias. Y vamos por aquí. Ay, vaya, estamos listos. Yo creo que va a tener que irme a buscar un vasito de eso también. ¿Qué estamos bebiendo ahí? Oye, un pavo. Uy, que es tan temprano en la mañana. Sí. Y el domingo, te voy a ver. El domingo, sí. El domingo, pues entonces ahí, un saludo. Un saludo. ¿Cómo se llama usted? Ramón. ¿De dónde? De la capital. De la capital. ¿Y usted de dónde? De Santiago. De Sibao, ahí. Yo lo sé que es de Sibao. Y dígame, ¿qué usted piensa hacer con ese pavo? ¿Lo va a hacer usted o lo va a hacer ese señor? La señora. ¿Por qué siempre es la mujer? ¿Cuál es la cosa que el hombre no puede cocinar? No sabe cocinar, nada más come. Oye, lo dijo así descaradamente lo dijo. Él está huyendo. ¿Ese día cuando guste entonces? Sí. Bueno, pues a su señora que cocina bien ese pavo. ¿Cómo lo hace ella? ¿Le gusta cómo lo hace? Sí, horneadito. Ok. Oye, se entendió doble sentido, somos dominicanos. ¿Y cómo sabe cocinar? Vamos a preguntarle al doctor Guzmán más adelante, si él sabe cocinar. Es lo que sabe comer. ¿Cómo hay nada más? Guzmán, usted no sabe cocinar, siga trabajando. Bye, bye. Bye, bye. ¿Y por aquí tenemos? Ya me entrevistaron a mí. ¿Ya lo entrevisté? No, usted no. Ah, pero aquí eso. No, usted no. Ah, pues entonces. Perdón, que todavía. No, está bien. Vamos, termine ahí de masticar eso. Mientras yo lo voy aquí monitoreando esta pregunta para usted. Dígame, ¿qué usted piensa hacer con ese pavo? ¿Lo va a cocinar usted? ¿Qué sazón se utiliza adecuadamente? ¿Qué usted va a aportar para la mesa? ¿Cuánto va a gastar para el día de acción de gracias? Bueno, tenemos proyectado, mi esposa y yo, juntarlo con la familia, decir que se van a ir unos buenos dólares, quizás unos 200 dólares. Ah, no, está bien, 200 dólares. Pero necesitamos otro pavito. Vamos a ver si conseguimos uno aquí y otro en otro lado, vamos a comprarlo. Ah, bueno, también son tres pavos que va a tener en la mesa. O sea, ¿cuántas personas irían para su casa? Van a ir como uno, 30. Ah, no, pero invíteme para que sea 31. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es su nombre? José Tavares. ¿De dónde se dice? Yo soy dominicano y en esta área, en esta área, por aquí, conociendo mi clínica, especialmente al doctor Guzmán, unos 50 años, desde que yo era. ¡Guau! No, 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 el que ha rompido el récord en la línea, 50 años aquí. Sí, para que lo sepa, sí, sí. Bueno, pues entonces aquí, vamos a ver si le conseguimos doble pavo, entonces. Sí, oh, pues eso es una maravilla. Sí, sí, sí. Que no me escuchen lo demás. Yo me voy, 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 yo me voy. No, eh, oye, ¿qué dice? Yo oí, yo oí. Ay, no, usted no allá, yo sigo por aquí. Vamos a ver, mire, así está la persona por acá, siguen por este lado. Algunas no quieren hablar, tomando la espalda por eso, pero bueno, aquí tenemos aquí a nuestro señor. Dígame, usted está muy serio de tamaño. No, porque no siempre tiene uno que está con la boca o es así. Bueno, pero por lo menos le rompía esa seriedad. Exacto, exacto, por una chica como tú. Ay, coche. Dígame, ¿cómo le está pasando en el día de hoy la línea? ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Tengo uno, unas cuantas horas ya. ¿Una cuantas horas ya? Sí, porque yo saltaba en el médico, salí del médico y me puse aquí para ver lo que consigamos aquí. ¿Tú crees que consigamos algo? Claro, usted tiene su ticket. No me han dado el ticket, porque me dijeron que no, dije que nada más voy a hacer la fila. Ok, bueno, por ahí adelante tiene que ir buscando sus tickets para que puedan recibir el pavo. Ok, ok, pues ahorita... ¿Qué piensa usted hacer con ese pavo? ¿Lo va a cocinar usted o su señor? No, yo mismo, yo mismo, yo mismo. Le meto mano, le hago un mensaje de una semana para la otra. Bueno, 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 van ahí mis hombres, ya van como algunos cuatro hombres que me han dicho ya de que sí van a cocinar el pavo. Porque no solamente las mujeres son las que deben de cocinar, también merecemos que los hombres cocinen. La mayoría de veces soy yo que lo hago. Sí, y si consigo otra cosa, un perniz, soy yo que lo preparo principalmente. Dice que cuando el hombre aprende a cocinar, cocina mejor que una mujer. Me encanta eso. Yo creo que voy para allá a comérmela, aunque sea el piquito de la alita. Adiós, vaya, vaya, vaya. Y un vinito. Ay, el vino no puede faltar. Seguro que sí. ¿De dónde es usted, República Dominicana? De Santiago, de los Caballeros. Santiago. Pues manden un saludo a su gente allá. Saludos para toda mi gente allá en Monte Adentro. Bye, bye, que la pasen bien. Ay, Monte Adentro. Muchísimas gracias. Vamos por aquí, seguimos con más de las personas que están por aquí en ese gran día para recibir su pago. Alrededor de 300 y pico de pagos estarán pues dando en ese gran día aquí para el Día de Acción de Gracia. Todo esto gracias al Centro Médico Dominicano Vienes Health y también al Dr. Taveras con el Dr. Guzmán. Bueno, las personas están aquí, ya casi, casi vamos a iniciar y por aquí tenemos, ay, mira, ese es mi color favorito que de usted, Carla. Hello, hi, yo soy Brianine. Ajá. ¿Y dónde es usted? Yo soy de Colombia. ¿De Colombia? Dios mío, yo le dije a usted que teníamos otras nacionalidades aquí, ya me estoy topando con alguna de ellas. ¿De dónde en Colombia? Cartagena. Cartagena, guau, qué rico. Yo quisiera ir a visitar a Colombia. Pero como colombiana, ¿qué es la diferencia entre la cocina dominicana y Colombia? ¿Cuál es la diferencia de qué? Como ustedes sazonan, por ejemplo, el pavo. Ok, nosotros lo sazonamos con, en vez de ponerle stuffing, lo ponemos mucho sazón así de goya y, and you make a lot of cut on the turkey. ¿A muchas cortadas le hace al pavo? Al pavo, sí, entonces lo sazonan con, esas son goya. Esas son goya. ¿Y qué más le pones? I don't know, that's it. Bueno, ¿te gusta? Hay mucha gente que lo hacen al horno, otros lo hacen frito. ¿Cómo te gusta más? Al horno. Al horno también. ¿Seco o jugoso? Sí. ¿Jugoso? Jugoso. Jugoso, entonces. Bueno, pues aquí tenemos Colombia en la casa y que disfrute tu pavo para este Día de Acción de Gracias. Gracias. Seguimos entonces aquí, por aquí. Vamos con mis hombres. Vamos a seguir. Ya nos fuimos con mujeres y ahora vamos con nuestros hombres. Ay, mira, uno se fue para un lado, se asustó. Eso es miedo escénico aquí en la cámara. Pero por aquí tenemos, ¿cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿de dónde es usted? Dominicano. ¿Pero dónde ya? Santiago. Santiago. Caballero. ¿Va usted a cocinarlo o su señora? Mi mamá. Su mamá. Sí. ¿Pero la va a ayudar usted? No, ella lo hace. Yo a veces le ayudo tuve, a veces. ¿Ella es de tipo de mujeres que no le gusta que los hombres no estén en la cocina? No, no, no. ¿Lo bota, verdad? No, yo le ayudo a ella a veces. Tuve aceite, salada de yuca a veces le ayudo. Ah, bueno. Su mamá cocinará ese pavo. Vamos a seguir entonces por aquí. Tenemos aquí a nuestra señora. ¿De dónde es usted y cómo se llama? Mi nombre es Ana Camilo. Bueno, soy de aquí, ya tengo 47 años en este país, pero soy dominicana. ¿De dónde ya? Yo de San Francisco de Macorí. San Francisco de Macorí. ¿Se va a cocinar el pavo o alguien más le va a ayudar? Yo voy a cocinarlo. ¿Y cuál es ese toquecito que uno tiene que darle al final? Bueno, la verdad que a la cual tiene su... porque la verdad que a mí no me gusta asado como se hace. Yo lo parto y lo hago en forma de guisadito y está más bien, con diferentes cosas. Guisadito, sí, yo lo he comido así y sabe riquísimo. Claro, es que tú eres mejor. Si tú haces un moro de guandules y le pones un guisadito, es mejor. Porque eso, a menos que no sea con mucha ensalada, ya tú sabes, eso no, sea un poquito seco. Ahí, mira, ella tiene el punto ahí, ha dado. Bueno, mi gente, pues así ha estado en el día de hoy. Hemos interactuado así detalladamente, pues con muchas de las personas que están aquí, porque la línea está casi doblando a la esquina. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con mucho más de este gran contenido a través del corazón de la medicina. Muchísimas gracias por la sintonía. No se despeguen, porque esto apenas inicia, porque no vamos para allá, para el fondo, donde vamos a comenzar a dar estos pavos. 300 y pico de pavos se le estará dando a la comunidad hispana, que se hace cita en el día de hoy. Y también con la música del DJ y la temperatura, que ayuda bastante. Regresamos después de esta pausa. Sígueme. El corazón de la medicina. Bueno, una vez más, el Centro Médico está tratando de mantenerse en comunicación y darle las gracias a su comunidad. Estamos dando las gracias a Bienes Health por ayudarnos en esa iniciativa que queremos para que nuestra comunidad continúe siendo una comunidad unida, sumamente unida y sabiendo que la salud, la salud es la número uno, podríamos decir, como que dice, la mayor riqueza que podemos tener, la mejor cuenta de bancos. Miren, señores, tenemos aquí a nuestro querido congresista Adriano Espaillat, quien me va a ayudar a mí a entregar el primer pavo aquí, para que sepamos que nosotros, Centro Médico, nuestra comunidad es lo número uno. Y así que, querido Adriano, dígamele algo a esta comunidad que está ansiosa de oírle hablar. Bueno, gracias al Centro Médico Dominicano, que es nuestra clínica comunal, no solo dominicano, sino de la comunidad completa. Y aquí estamos preparándonos para el Día de Acción de Gracias. Darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado, ¿verdad? Con su bondad, todas las cosas positivas y fuerza para enfrentar las cosas negativas que están por el camino. Así que Dios me le bendiga a ustedes. Y ustedes son gente buena, trabajadora, honesta. Yo lo veo que salen todos los días temprano y se preocupan por el bienestar de sus hijos y sus nietos. Y yo sé que ustedes, por esto, esta comunidad se ha mantenido firme y elevada por la conciencia y los aportes de ustedes. Y los consejos que nos dan también a nosotros para que sigamos adelante. Así que gracias, doctor. Y gracias al Centro Dominicano por este lindo gesto de Acción de Gracias. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que va? Bueno, aquí está Manny de los Santos entregando también pavo para nuestra comunidad. Compartiendo en esta Pax, pues el Día del Señor de Gracias que se aproxima y es una costumbre que hacemos todos los años. Y en esta capacidad nueva ahora como asambleísta, es lo menos que podemos hacer por los constituyentes y esta comunidad que nos ha dado todos nosotros. Una comunidad inmigrante y el Centro Médico Dominicano junto al congresista de Irán Osvalía. Esto es una forma de nosotros decirle gracias a todos los hombres y mujeres trabajadoras de esta comunidad. Pues aquí estoy acompañada de Lucy Villas, encargada del Centro Médico Dominicano. Una de las manos derechas del doctor Guzmán acá y va a decir unas palabras para nosotros. Quería decirle que cada año mantenemos nuestra tradición en el Centro Médico Dominicano de ofrecerle este pavo de Acción de Gracias para que todas las mesas de nuestra comunidad tengan algo que servirle a sus familias. Esperamos el apoyo de toda la comunidad de aquí de Washington Heights que nos sigan apoyando aquí en el Centro Médico para nosotros poder seguir brindándole esa tradición de cada año y poder seguir trayendo nuestro pavo a la comunidad. Sé que es de mucho uso para muchas familias que no tienen los recursos o la manera de ir al supermercado a obtener el pavo. Nosotros seguiremos ofreciendo más que el pavo. Nosotros podemos hacer servicios de salud aquí, aunque no tengan Social Security. Nosotros tenemos planes que podemos ayudar a los pacientes. También hacemos la parte migratoria del examen físico para toda la comunidad que lo necesite. Vengan y disfruten de nuestro Día de Acción de Gracias aquí en el Centro Médico Dominicano. Estamos aquí pues con ese ritmo grandioso de nuestra República Dominicana. Ahí suena a fefita, ¿eh? Estamos aquí gozando con la comunidad, dando pavo, dando pata para la comunidad. Estamos aquí en Viena South y Centro Médico Dominicano. ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Alex Díaz. Alex Díaz. Muchísimas gracias, Viena South, porque tenemos más de 300. Así mismo, así mismo. ¿Qué cosa? Estamos dando muchos programas, tenemos muchos programas para nuestra comunidad. ¿Pero qué hora que estamos dando? Hoy estamos dando pavo. ¿Y cómo hace el pavo? ¿Cómo? ¿Cómo hace el pavo? ¿Cómo hace el pavo? El pavo se hace rico, con sazón, como le guste a la persona. No, pero ¿cómo hace el pavo? Bueno, tú lo haces mejor que yo. ¡Alo, alo, alo! ¡Woo! Yo no sé lo que le pasa. Bueno, ahí tengo una mala maña. Bueno, tampoco yo soy... Estamos bien variados. Bueno, porque me gusta la rumba. Mira, gracias a ese DJ, pues se siente la música aquí. Oye, yo no sé bailar a Sasa, pero ahí voy. Yo me sé los pasitos ahí. ¿Cómo es que se baila? Yo sí porque le tumban. Bueno, ay, mamacita de mi vida, tú me vienes aquí con tanta pena. Ya le he cogido los pasos. Ay, 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 mira. Así, con el sabor latino. Dominicano. ¿Dónde están los dominicanos? Y por aquí tenemos al Robert Jackson, que va a decir unas palabras. ¿Puedes decir algunas palabras? Bueno, VNS, Health Care Services, es providing the community what they need. Y, ¿sabes lo que pasa? Y, ¿sabes lo que pasa? En unidad, hay una fuerza. Y, ahora mismo, todos ustedes, como parte de VNS, Dominicano, Centro Dominicano, están haciendo un gran trabajo para nuestra comunidad. Y, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Keep up the good work. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente el turkey? ¿Cómo se siente el turkey? ¿Cómo se siente el turkey? No puedo esperar hasta el Thanksgiving Day para comer el turkey. Gracias. señores miren muchas caras felices en el día de hoy pues estuvimos presenciando que pudieron tener su pavo para el día de acción de gracia es un día para estar en unión en familia y eso es lo que queremos ese es el concepto desde acá desde el centro médico dominicano aunque sea con granito de arena fueron más de 300 pavos que se donaron en el día de hoy para nuestra comunidad latina nuestra comunidad hispana muchísimas gracias a los dominicanos y otras nacionalidades que estuvieron aquí en el día de hoy entre agua café también que estuvimos ofreciendo en la espera de la línea muchas gracias nuevamente gracias a bienes house que hizo esto posible a nuestro centro médico dominicano al doctor guzmán que no pudo estar aquí presente pero le da este mensaje a nuestra comunidad y es el mensaje de unión y salud para todos nosotros porque nos importa su salud será hasta una próxima aquí con el ritmo de la música se sintió en lo que es la dominicanidad en el día de hoy pues con nuestro típico nuestra bachata nuestra salsa donde quiera se siente el dominicano gracias nuevamente y será hasta una próxima aquí a través de el corazón de la medicina esencial para la vida el corazón de la medicina lo tenemos que cuidar para poder disfrutar por la familia es un programa para la comunidad el corazón de la medicina